Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy queremos preguntarnos qué diferentes concepciones, criterios, teorías están en juego cuando hablamos de música. ¿Se trata de dar clase de música o de hacer música juntos? ¿Y en la escuela aparece como una disciplina aislada o es posible entramarla con la voz, con el movimiento, con la palabra? Hoy vamos a reflexionar alrededor de estos temas con el grupo Pimpau. Nuestro tema puntualmente es Pimpau, música porque sí. Así lo presentamos. ¡Azúo, azúe! ¡Uma capirúa, azúo, azúe! ¡Uma capirúa, azúo, azúe! ¡Uma capirúa, azúo, azúe! ¡Uma capirúa, azúo, azúe! Bueno, aquí estamos. El grupo Pimpau es un trío, pero por esto de la distancia social vamos a hablar de uno en uno. Bueno, Casio, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, contanos, este es un grupo brasilero-argentino, vos sos el aporte de brasilero. Contanos por qué se juntaron, qué los unió. Interesante. Yo, como vos dijiste, soy brasileño. De alguna manera hay... Cada uno de nosotros, de nosotres, venimos de distintos lugares. Lucho es santafesino, de un pueblo que se llama Sastre. Hay como interior de Santa Fe. Eva es del conurbano de Buenos Aires. Y yo soy de San Paolo, Brasil. Yo creo que, como todo grupo humano, lo que nos unió, sí son cuestiones afines como nuestra inquietud característica con relación al arte o a la educación, como tiene que ver con la amistad y tiene que ver con compartir, también una mirada política, que también es lo que... Varias cosas nos unen, pero yo creo que las ganas de... de hacer y de compartir es lo principal, quizás. Bien. Y esto, ¿cuántos años lleva juntos? Sí, vamos, ya nos conocimos, yo conocí a Eva en clases de danza contemporánea. Ahí un poco también habla de la diversidad del proyecto, pero la manera como nos conocimos también es diversa, ¿no? Y a Lucho lo conocemos ejerciendo la docencia. Ustedes se llaman Pimpau, ustedes hablan de Ipumacapiruá. ¿Esto tiene que ver con buscar palabras que tienen sonido o también tienen un significado? Interesante. Nosotros pensamos, es interesante pensar que también, que las palabras tienen significado, ¿no? Y el sonido tiene sentido, pero las palabras también tienen sonido. Entonces las palabras, en su aspecto sonoro, también apunta un sentido, el sentido del sonido y el significado de las palabras. Yo creo que ese juego que se da en esas canciones que mencionás, es también un juego que se da en el desarrollo humano, ¿no? Está en cómo un bebé o un niño o una niña se relaciona con el universo del lenguaje, donde no está totalmente ya institucionalizado la palabra como significado y aún se ve, entonces es la gran inspiración, por un lado, cómo un niño o una niña se relaciona con el mundo, que es donde eso está todo integrado, porque el sonido no está por abajo del significado. Entonces ese jugar con las palabras de alguna manera está presente inclusive en el canto antecede a la palabra, de alguna manera. Bueno, vos hablás de que está todo integrado y enseguida vamos a volver a ese concepto de integración que en ustedes está muy claro. Lo que quería también preguntarte es en qué aspectos ustedes buscaron diferenciarse de pronto de otros grupos que hacen música, qué aporte diferente querían hacer. Yo creo que las personas somos distintas, yo creo que en la propia diversidad humana, ya naturalmente cuando uno hace algo creativo va a ser distinta, porque de alguna manera eso tiene que ver con recorridos personales y recorridos de grupos que terminan confluyendo a una obra que es siempre única. Claro, pero digo, ¿ustedes a qué le decían esto no queremos, nosotros no somos esto? Yo creo que es una búsqueda constante, hay por un lado, naturalmente se tomó cuestiones con relación a la música brasileña y cómo de alguna manera la música popular brasileña se desarrolla, que tiene que ver con cierta no... ¿cómo se puede decir? Una no... una relación espontánea, descontracturada con la música en sí. Fíjense como que la propia Bossa Nova tenía eso de buscar un canto, un canto que sea cercano a la voz, que no esté colocado en una... que use la naturalidad como gran proceso creativo. Eso está en el abordaje de ping-pong. Bueno, lo espontáneo se contrapone un poco con lo estereotipado, ¿no? Sí. Vamos a ver uno de los primeros videos que compartiremos con todos, que es el que tiene que ver con el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es ver con qué fundamentación teórica, ideológica, trabaja el grupo Ping-Pong. Todo nace del cuerpo. El cuerpo es fuente de creación sin fronteras. Es movimiento, palabra, dibujo, canto, grito. Es narrador, es escenario, es personaje. Todo nace del cuerpo. El sonido, el silencio, el llamado, la mirada, el abrazo. Porque es camino, es historia, es enredo. Es casa, es andamio, es ritmo. El cuerpo es generador de lenguajes. Y seguimos, entonces, esto que ustedes dicen del cuerpo y que está, el texto está un poco ampliado en el libro que acaban de presentar, este libro estéticamente tan bello que se llama Arte y Educación en las Infancias. Bueno, ahí ya hay un aporte que podríamos decir teórico. ¿Es importante cuando hacen música tener esta fundamentación? Yo creo que nosotros, es interesante también, que hay algo que nos unió, que lo mencioné anteriormente, que nosotros tres venimos de familias de docentes, de formadores, de docentes. Entonces, de alguna manera, en nuestra formación, no solo la formación familiar y del entorno, está el diálogo y el replanteo o el cuestionar constante las cosas, que está presente en el arte también, pero que también está presente en la educación. De alguna manera, eso nos acompaña y es presente porque es la manera, el crear y el debatir y acompañarlo con una forma y buscar formas del pensamiento que acompañan y que también formas de procesos creativos que se nutren de pensamientos pedagógicos. Es parte también de la diversidad que en sí se da en el proyecto de no caracterizarse por solo un proceso creativo. Yo creo que hay procesos creativos que de alguna manera hacen con que habilitemos a que no sea solo, por ejemplo, en el caso de videos, que videos pensados, de hecho, no buscamos, los videos pensamos como audiovisual y no como videoclips. No es en ese sentido. No es esa estética la que buscan. No, no, sí, sí, no es porque... Pero ahí, ¿cuál sería la diferencia de pensar audiovisual y de pensar videoclip? El videoclip estaría ligado a la idea de imágenes que acompañan una canción. Y muchas veces los videos, el contenido, que pensamos de forma audiovisual, tiene que ver con algo que nace de un movimiento corporal, tiene que ver con algo que nace de una coreografía o a veces de un dibujo o a veces de un pensamiento que después se convierte en canción. Entonces no es una canción que se convierte en video y sí un pensamiento creativo que toma el formato audiovisual, sonido e imagen como un catalizador de lenguajes. Por eso que de alguna manera eso también fue lo que elegimos en un primer momento de plasmarlo en audiovisual porque catalizaba lo que sucede en aula, donde uno es actor, donde uno es su propio disfraz, donde uno es música, es ritmo, es palabra, es poesía. Bueno, y ahí estaría la integración de la que ustedes hablan, ¿no? Frente a la fragmentación que muchas veces aparece y también aparece en la escuela en el modo de... en la forma de enseñar las disciplinas en forma separada. Bueno, me gustaría no más que nombres, las familias docentes seguramente abonaron, influyeron, pero también ustedes tuvieron otros referentes en la música y en la educación. ¿En el pensamiento de quiénes se apoyaron ustedes, se nutrieron? Claro, interesante, porque termina siendo del pensamiento filosófico, artístico en general, ¿no? Bueno, está ahí Pina Banch, ¿no? Como esa pensadura del desarrollo del movimiento. Así es. Está también María Elena Walsh, ¿no? Está Paulo Freire, que inclusive mi mamá, tuve el privilegio de trabajar con él en proyectos de interdisciplinariedad, ¿no? Eso es parte también de mi infancia, que contaba eso, estaba súper entusiasmada con esos proyectos. Está también el cineasta japonés Hayao Miyazaki, Tom Shobin, como gran pensador de la música y de la poesía. La música brasileña por esas razones, Gilberto Schio, por ese lidiar con los ritmos y con la música de una manera integral, ¿no? De tomar el percutir como un proceso rítmico y melódico. Bueno, me imagino que muchos más, incluso grupos. Leonardo da Vinci es interesante porque es ese origen donde es cientista, es artista, es poeta. Sí, por algo a Leonardo da Vinci también lo toma Chiqui González, ¿no? Es interesante. Ya vamos a volver a ella. La Chiqui González. Y también me parece interesante tener en cuenta grupos musicales, ustedes incluyen repertorio del grupo uruguayo Canciones para no dormir la siesta, toman en cuenta la producción de Judith Akoski, el Pro Música de Rosario también. Vamos a ver un video, en este caso se llama Tucumpá y es un video básicamente de percusión corporal. El Vida El Vida Tucumpá 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 ¡Suscríbete al canal! Y seguimos, y lo vamos a pegar, porque tiene mucho que ver, con este otro video que es de percusión con elementos cotidianos. Importante para maestros y para padres también. Ahí va. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Lucho de Pin Pau y vengo a presentarles esta vaticina. Una batería que hice con cosas que tenía en la cocina, como unas copas, unos frasquitos, miren. Y la vamos a probar para cantar Uma Capirua de Pin Pau, a ver qué pasa. Una capirua de Pin Pau y vengo a presentarles esta vaticina, como unas copas, unos frasquitos, miren. Juegan con los sonidos y juegan con este repicar de cualquiera de los objetos. Sí, muchas veces esto se toma, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje como que, como adultocéntricamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y miren esa riqueza, ¿no? De que estamos hablando acá de Tukum Pah, ¿no? Esa melodía y la letra de la canción percute la propia melodía, ¿no? Tukum Pah, Tukum Pah, Tukum Pah, Tukum Pah, Oeo. Con la voz y con mi cuerpo la música es completa. Ese es el universo de la infancia. Y de alguna manera tomarlo, inspirarse en la infancia, desanda caminos en la adultez. Miren, miremos cómo ahí el juego cambia y pone en jaque esa mirada adultocéntrica que es de transmisión de contenidos, ¿no? Bueno, y ya que nombraste la adultez en el próximo bloque, vamos a ver por qué mucho de lo que decís se va perdiendo. ¿A medida que se crece? ¿Por qué se va perdiendo en la escuela? Esta pregunta que ustedes hacen en el libro, ¿por qué dejamos de cantar, por ejemplo? Gracias, Casio. Vamos a seguir en el próximo bloque, entonces, con Lucho. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Bueno, hablábamos en el bloque anterior de integración versus fragmentación. Cuando se canta, se canta. Cuando se baila, no se canta. Cuando se juega con objetos, no se juega con la palabra. Y parece que esto no tiene que ser necesariamente así. Bienvenido, Lucho Miloco, segundo integrante de PINPAU. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mirta? Viste que también dejamos pendiente la pregunta de cuándo fue que dejamos de cantar. Y esto es una pregunta que ustedes hacen en el libro, me parece muy apropiada, porque parecería que se va perdiendo a medida que crecemos, y especialmente en la escuela. Digo, es imposible concebir el nivel inicial sin cantar, sin moverse. Y sin embargo, después en la primaria y en la secundaria, ¿qué va pasando y por qué? Bueno, planteamos esa pregunta y mencionamos también en los cursos, en los encuentros, en las actividades que hacemos, que hay dos momentos en la vida en que la música es fundamental, que es cuando uno es bebé o cuando se acuna a un bebé. Y fíjate, ¿no? Como en ese momento en realidad aparece la necesidad de vincularnos y en función de vínculo aparece la música como un lenguaje principal, uno de los primeros lenguajes. Y bueno, esto grafica en realidad que siempre está la música presente, es una prueba de que la música siempre está presente, pero creo que la pregunta que haces tiene que ver justamente porque no podemos pensar la escuela como algo ajeno al sistema y a la sociedad en la que vivimos, donde en la medida que ingresamos, creo que tiene que ver con el ingreso a la primaria, donde se considera que el ser humano tiene todas las condiciones cognitivas y motrices como para empezar a desarrollarse o a prepararse para trabajar en un sistema, en un sistema donde los lenguajes artísticos no tienen mucho espacio, ¿no? Como se empieza a pensar en un ciudadano. Y menos integrados. Y menos integrados, exactamente. Se empieza, bueno, Foucault plantea esto, ¿no? Que la disciplina busca fragmentar el poder del cuerpo. Lo mencionamos también en el libro porque tiene que ver con esto, ¿no? Como se fragmenta por un lado y también se le deja poco espacio en realidad a los lenguajes artísticos y se priorizan los lenguajes que puedan ser útiles, ¿no? A una especie, a un perfil de ciudadano que se busca, ¿no? Inclusive en términos de lo corporal, ¿no? Lo corporal en cuanto a lo competitivo, lo corporal es como pensado, inclusive también pensando en las horas de, ¿no? Como uno piensa en educación física o en el aula, cómo parece, cuál es la concepción del cuerpo. Creo que tiene que ver un poco con un perfil de adulto que se busca, ¿no? Que tiene que ver, responder con un sistema eficiente y eficaz. Sí, y un perfil más imitador que creador. Totalmente, totalmente, sí. Bueno, también creo que en la escuela, el lugar del docente de música en la llamada disciplina, materia, no importa cómo se llame, es un lugar poco fácil, ¿no? Sí. Poco jerarquizado. Parecería que el docente de música tiene que estar y decir, eh, aquí estoy, ¿eh? Y justamente porque no se da esa integración con otras disciplinas cuando podría haber un aporte enorme. Sí, sí. Sí, la música empieza a quedar, es lo que planteabas, ¿no? En el nivel inicial, la música está, no se podría pensar en el nivel inicial sin la música. Y es curioso porque en el paso de un ciclo al otro solamente hay diferencia de meses y cambia rotundamente la dinámica en el aula como si eso ya no fuese, como si ahora que estamos en condiciones de poder escribir y de poder hablar y de poder comunicar, ningún otro lenguaje tiene espacio, ¿no? Y creo que en realidad muchas veces la obra de música queda solamente como destinada, primero en muy pocas horas semanales y también fragmentado, como planteás, y que generalmente también nosotros, esto lo planteamos en el libro, que nosotros como adultos tenemos que revisar también cuál es la escuela que nos habita, porque también muchas veces desde el lugar de docentes de ramas de arte, de las materias artísticas consideradas en la escuela, la manera que buscamos vincularnos o desarrollarlas también es fragmentada. Me imagino también lo difícil que debe haber sido para los docentes de música de cualquiera de los niveles, tener presencia en la pandemia a través de la virtualidad, cuando en realidad había posibilidades enormes y esto hubiera significado un aporte muy importante para chicos y adolescentes. Sí, bueno, algo curioso que pasó en la pandemia, que nosotros, por ejemplo, que lo podíamos ver y recibíamos muchos mensajes de docentes que usaban algunos juegos, algunas actividades para hacer las clases virtuales. Y en realidad tiene, o sea, esto como fue una necesidad de buscar ese contenido para vincularse, para algo que convocara, y que eso, por supuesto, en inicial está constantemente y en la primaria no necesariamente hay clases o docentes que utilicen juegos, canciones, y en realidad eso es fundamental porque estamos hablando de la construcción del vínculo, desde dónde nos queremos vincular y desde dónde queremos vincularnos también con la educación y con la escuela, que la escuela sea un lugar que uno tiene ganas de estar, que uno tiene placer por estar ahí. Y vincular a los chicos entre sí. Exacto. Vamos a ver este video que se llama Juntos en Casa. Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar, Si yo digo arriba, ustedes dicen... Abajo. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Arriba. Abajo. Arriba, 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 arriba. Abajo, 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 abajo. Este juego va a seguir, no se vayan a confundir, Si yo digo día, ustedes dicen... Noche. Día, día, día. Noche, noche, noche. Día, noche, día. Noche, día, noche. Día, noche, sol. Noche, día, luna. Y si yo digo adentro, ustedes dicen... Afuera. Adentro, adentro, adentro. Afuera, afuera, afuera. Día, sol, adentro Noche, luna, afuera Y este juego va a seguir No se vayan a confundir Si yo digo... Nube, ¿cuál puede ser el opuesto de nube? ¿Nube? Para mí es viento ¿Y si yo digo brócoli? Brócoli Cerca ¡Lego! ¿Y si yo digo mucho? ¿Ustedes dicen? ¡Poco! Mucho, mucho, mucho Poco, poco, poco Mucho Poco Mu Po Mu, mu Po Mu Y bueno, ahí hay un juego de opuestos Pues fíjate que bien podría suceder Que algún docente o algún padre diga Ah, sí, qué bien, este es didáctico ¿Y es didáctico? Es un juego Nosotros lo hacíamos en el aula, ¿no? Y en esa búsqueda de que el juego se mantenga vital Que es una característica fundamental del juego Que pasa en todos los juegos, ¿no? Como uno empieza a desarrollar el juego Y en la medida que empieza a ser repetitivo Empieza a perder su característica lúdica ¿No? Y en esa búsqueda de mantenerlo vivo Sobre todo si no hay una vuelta de tuerca Exacto, eso te iba a decir En esa búsqueda de la vuelta de tuerca Empiezan a aparecer otras variables, ¿no? Y es fantástico lo que sucede Porque en realidad tiene una profundidad filosófica Porque empieza a romper el juego de los opuestos Una lógica binaria, ¿no? Como no todas las palabras O cuáles son los opuestos No todas tienen opuestos No todas tienen opuestos O cuál podría ser el opuesto Claro, claro Y a la vez sucede que tiene una Está pensado o jugado En realidad hay muchas cosas que sucedieron en el aula Y las fuimos desentrañando después Poniéndole pensamiento después, ¿no? Pero el carácter rítmico también No da mucho tiempo para pensar demasiado Uno dice para estar dentro de la rítmica La respuesta rítmica Y eso también es maravilloso Porque aparecen lógicas que son válidas Sí, y también aparece el humor Y el humor, totalmente Porque se puede decir un absurdo Y nos vamos a ver ahora Esta forma musical que se llama Popurrí Una luna ya en el cielo En mi cabeza es un sombrero Que mi auto hace Y el pandero hace La calecita se rompió La tenemos que arreglar Le pusimos un tornillo Y empezó a funcionar Tic-tic-tac, tic-tic-tac Tic-tic-tac, tic-tiraca, tiqui-tiki-tiki-tiqui-tac Tiki-tiqui-tac, tiki-tiki-tac Tiquiraca, tiquitiqui, tiquitiquita Zamba Lele se ha caído Tiene una pierna quebrada Quisió subir a la luna Y se cayó en la laguna Zamba, zamba, zambolere Tice el vestido de cero lara Zamba, zamba, zambolere Tice el vestido de cero lara Zamba Lele Bueno, es interesante incorporar formas musicales diversas Supongo que, bueno, una es el popurrí Otra supongo que es el canon Sí, sí, sí Bueno, en el popurrí nosotros lo que fuimos compartiendo un poco Es, ¿qué es esto? ¿Cómo poder jugar con lo rítmico? Con pequeños elementos rítmicos Que están muy presentes en la propuesta de Pin Pau Como mencionaba también Casio Está también muy influenciado en la música afro La música brasilera Y que es la percusión También es un aspecto fundamental Principal y ancestral de la música Como el poder jugar con objetos Independientemente si son instrumentos o no son instrumentos Y aparecen dos elementos ahí Que son principales en la música Inclusive en las primeras civilizaciones Que son el ritmo y la voz La melodía Y un poco lo que sucede Y lo que se comparte en el popurrí Tiene que ver con esos conceptos Sí, esto no es un instrumento Y sin embargo se puede hacer sonido Y ustedes hablan del cuerpo como instrumento Exactamente Sí, sí Encontrarse con el cuerpo como un principal instrumento Como una fuente de creación Para nosotros es importante Porque inclusive en el desarrollo de la tarea docente Uno no siempre está con elementos Con instrumentos Y planteamos que justamente Así como la música No está en los instrumentos El juego no está en los juguetes Sino en lo que hagamos Desde ya Vamos a compartir ahora entonces Este video que es La mascota Mi mascota es un pollito Mi mascota es un pollito Y el pollito piu Los pollitos 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 piu Mi mascota es un agagina Mi mascota es un agagina Y la agagina Bueno, y ahí aparece este juego acumulativo que yo creo que, bueno, hay muchas canciones en esta línea, el grupo Canciones para no dormir la siesta de Uruguay, lo trabajó. ¿Y ese qué aporta para ustedes? Mirá, es un juego canción que es de Pedro Farías Gómez, grabado como en la década del 60, por ahí. Y volvió a sonar más o menos cerca del 2010, por ahí, con una versión que habían hecho bien televisiva y con una animación en un tiempo muy rápido, bien pensado en función del entretenimiento. Nosotros lo tomamos justamente porque trabajábamos con un grupo donde los animales, era una temática muy característica de ese grupo. Entonces, jugando en actividades, buscando, inventando movimientos de animales, aparece como un ritmo para poder acompañar, para poder sostener esa dinámica y surge como la posibilidad de cantar sobre eso la mascota. Y lo que se fue construyendo con el grupo fue la coreografía, en realidad, el guión, la narración corporal que aparece en ese juego acumulativo porque esa canción no tenía un juego corporal. Era una canción acumulativa, pero no había una narración corporal. Y es maravilloso lo que sucede porque, en realidad, uno se encuentra... Si uno ve el video, es un fondo verde y tres adultos disponibles al juego, que es un poco lo que se trató de compartir, que es el lugar que queremos habitar o que elegimos habitar en el aula. Y el disfraz, en esa instancia, es el cuerpo. Bien, creo que, digamos, para ir cerrando, también aparece claramente esto de que la música, el movimiento es para todos. Y esto creo que tiene que estar muy claro en la escuela porque si no aparece esto de mirar de reojo a los desafinados, a los supuestamente torpes y ahí, entonces, se va perdiendo esa libertad y espontaneidad de la que hablábamos. Te despido y nos vamos enseguida al encuentro de Eva. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien Bueno, vamos a consultar ahora este trío del grupo Pimpau. Estamos con Eva Arves, que aporta esencialmente el movimiento, la coreografía, el grupo Bienvenida, Eva. Muy bien, gracias. Me quedo colgando algo cuando hablábamos de la escuela que tiene que ver con el diseño curricular. Ustedes aportan mucha integración de los lenguajes artísticos y ¿cómo se relacionan con el currículum? Digo, ¿el currículum les resulta incómodo, les resulta un freno, lo reinterpretan, es una guía? Yo creo que el currículum, las planificaciones en línea general son hipótesis de trabajo, ¿no? Son hipótesis con las que uno puede trabajar y tomar y recrear y hacer siempre en función de las personas con las que estemos trabajando que en este caso son los chicos y las chicas, ¿no? Tiene limitaciones porque a veces son demasiados contenidos en muy poco tiempo y creo que hay algo en relación al tiempo que hay que modificar y recrear y ver de qué manera se puede dar de manera significativa, ¿no? Sí, a veces, tomando esto que decís, pienso que a veces el currículum no toma en cuenta lo que traen los chicos. Claro. Y ustedes esto lo plantean mucho en el libro, ¿no? Esto más de escuchar, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos y entre ellos y a partir de ahí hacer una oferta? Claro, acompañar esos procesos de crecimiento y de observar la potencialidad creativa y de interacción que hay en las infancias. Hay un concepto en este libro que... ¿Este es el único libro de ustedes? Es nuestro primer libro. Bueno, este primer libro tan bello, tan bello que se llama, como dijimos, Arte y educación en las infancias. Ustedes hacen referencia a algo que me pareció interesante y es a las canciones que dan órdenes, esas canciones que pueden resultar un poco engañosas porque parecería como que proponen, pero en realidad están quitando también, ¿no? Sí, está bueno lo que planteás porque es como ese carácter disciplinador que vemos que a veces sucede, ¿no? En la escuela, en esta escuela tradicional que llevamos a cuestas y que yo creo que va cambiando y modificándose y ayornándose, pero todavía hay una cosa un poco homogeneizante en la manera de transmitir y de construir esos espacios. Sí, hagamos todo lo mismo. Entonces, claro, y no tener en cuenta que hay diversas formas de entrar al aprendizaje y a la enseñanza. Entonces, transpolar eso a la música, digamos, hace que pierda el carácter creativo, inclusivo y que contemple la diversidad. Entonces, más bien te están dando una pauta y una consigna de lo que tenés que hacer y no de cómo poder crear un clima donde estemos todos incluidos y haya un potencial creativo ahí, ¿no? Así es. Y hay mucho, circula mucho de ese tipo de canciones. Ustedes hacen también, bueno, formación docente, talleres, encuentros, participaciones en congresos. Sí. Vamos a ver el primer video de formación pedagógica y después nos contás, bueno, qué relación establecen con los docentes. Ahí lo vemos. El juego es la manera que tiene el niño de vincularse con el mundo. Se trabajan contenidos específicos de una manera en la que todos podemos participar. Desde una perspectiva inclusiva, desde una perspectiva transformadora. En Pin Pau, el juego es el eje central de nuestras actividades y producciones. Es desde el juego que invitamos a los niños al desarrollo de sus habilidades y destrezas. Al estímulo de la imaginación, al conocimiento sobre sí mismo. Y al vínculo con los demás. ¡Viva, viva, viva, viva! El hecho de poder compartir experiencias y recorridos nos enriquece a todos. Nuestras actividades, nuestros juegos están atravesados por eso, por el ritmo, por la melodía, por la danza y por el contacto con el otro. Compartir esa búsqueda nuestra, esos caminos por los cuales transitamos esa búsqueda. Poder compartir que la herramienta somos nosotros. Profundizar en particular el uso de la voz y del cuerpo. Parte del trabajo docente tiene que ver con la búsqueda constante. Y la búsqueda constante es abrir preguntas todo el tiempo. Ofrecer la posibilidad de vivenciar el lugar que habitamos nosotros para vincularnos con los chicos y el lugar que buscamos ofrecerle a los chicos. Y la pregunta sería un poco ¿con qué dudas, con qué interrogantes, con qué preocupaciones también llegan los docentes a los talleres? Bueno, en general vienen a buscar recursos. Vienen con estas ganas de buscar recursos lúdicos, expresivos, musicales, para llevar a sus ámbitos de trabajo. Pero lo curioso es que en los encuentros también se da que hay una diversidad de personas que vienen que son del ámbito educativo, algunas del ámbito formal, no formal. Y también viene gente de profesores de teatro, profesores de danza, personal del ámbito de la salud, musicoterapeutas, psicomotricistas. Entonces se da una linda alquimia en estos grupos, en estos colectivos humanos. Los encuentros son vivenciales y de construcción colectiva. Proponemos actividades y propuestas que están atravesadas por el cuerpo como principal herramienta. Y de ahí, de esa experiencia vivencial, revisar nuestras propias prácticas y condicionamientos y cosas que van apareciendo a la medida que vamos poniendo el cuerpo. Claro. Entonces me imagino que por muchos docentes son muy bien recibidas estas propuestas y a otros les cuesta más. Y aparece de todo. Aparecen las ganas, aparecen las inhibiciones. Exactamente. Aparecen condicionamientos, aparecen también ganas de pasar pero no animarse, pero también como es un colectivo humano, sostiene y bueno, y ahí dan ganas de probar diferentes canales expresivos. Y sostiene a los que se sienten muy expuestos. Totalmente, sí. Bueno, voy a leer, Eva, algunos ítems del índice del libro que me parece importante para que los docentes sepan de qué se trata. El sonido como juguete, ritmo y canto en clave de juego, la palabra como juego, la incertidumbre invita a la creación, por aquí tenemos una poética corporal y el objeto como metáfora, el traslado como territorio de encuentro, el cambio como poesía. Hay un epílogo que dice la escuela que nos habita, porque siempre seguimos pensando en la escuela. La propuesta de ustedes es muy diversa, pero porque responde, me parece, a un mismo concepto de infancia. Y hay un video que me llamó la atención, que me gustó mucho, que se llama Juguetes para hacer en casa. Y se hacen así. Juguetes para hacer en casa. Vos decías antes esta diferencia que hay que hacer entre juguete y juego. A veces parecería que lo más importante es el juguete y que sin juguete no se puede jugar. Sí. O que el juguete que a veces se les ofrece a los chicos es un juguete muy completo, muy sofisticado. Y sin embargo, en este video vemos algo simplísimo. ¿Por qué? En realidad, porque estos juguetes que vos mencionas ya están resueltos. Y en eso de estar resuelto hay algo de la capacidad creativa que tenemos que se ve como un poco coartada porque eso, bueno, ya está resuelto. ¿Qué hacemos con eso que ya está resuelto? Tiene todo. Tiene todo. Entonces, un poco la idea es a partir de elementos que podemos tener en casa, a partir del imaginario que tenemos y de nuestra capacidad creativa, involucrarnos en ese objeto al que le queremos dar vida, con el que queremos jugar, con el que queremos aprender, con el que queremos vincularnos. Claro. Y transformarlo. Y transformarlo. Todas las veces que podamos. Claro. Ustedes tienen dos aportes muy valiosos en el libro. El primero es la introducción de Chiqui González. Bueno, conocemos desde el programa bastante a Chiqui González. Ha sido Secretaria de Cultura en la Ciudad de Rosario, Ministra de Cultura en la Provincia de Santa Fe, pero sobre todo la gran creadora de esos espacios, el tríptico de la infancia en Rosario y los espacios en la Ciudad de Santa Fe, con una concepción de trabajo con la que ustedes están absolutamente identificados. Y Chiqui González dice entonces en esta introducción no puedo llamar recursos didácticos a esta entrega porque sería minimizar este libro que no regala recursos ni es didáctico. Hasta ahí me parece maravilloso. Vamos a ir a otro video que creo que para ustedes es importante que se llama Abrigame las Huellas. Llego las manos dejo que caiga una coquilla Llega el otoño viene y me habla con su sonrisa Ebrisa fresca roja manzana pera amarilla quiero castañas cierro pestañas y un árbol me besa suelta que el viento amaca las cosas que caen al compás las hojas secas que por el camino quedaron atrás Abrigame las huellas Abrigame las huellas de mi pesar abro las manos dejo que caiga Llega el otoño viene y me habla que brisa fresca roja manzana pera amarilla quiero castañas cierro pestañas y un árbol me besa suelta que el viento amaca las cosas que caen al compás las hojas secas que por el camino quedaron atrás Abrigame las huellas de mi pesar ¿Y por qué este video danza? Bueno Abrigame las huellas es una canción de otoño que tiene como motivo el caer de las hojas esta belleza que en algún momento yo siento que todos en la vida en algún momento nos reparamos en observar ese movimiento las hojas que caen y esta canción nosotros la hacemos en nuestros shows y yo siempre la bailo con ese motivo de el desequilibrio el caer la improvisación no es una coreografía que está pautada sino que tiene ciertos motivos en donde se va creando un lenguaje corporal una narrativa corporal entonces Abrigame las huellas nos parecía un video necesario justamente porque se ve otro tipo de calidad de movimiento que no tiene que ver con movimientos exactamente pautados que representan algo determinado sino que invitan a la posibilidad de vincularse con el movimiento de una manera más libre espontánea y que interactúa con el paisaje porque la locación es un lugar otoñal es un bosque y pasaba algo muy lindo en los shows que es que cuando vivimos ese momento vemos que espontáneamente los niños y las niñas se ponen a bailar lo que resuena lo que se ponen a bailar a jugar con el peso de su cuerpo a jugar con el equilibrio y el desequilibrio a dejarse llevar por la música y las palabras exactamente claro creo que Caminos de Tiza es una plataforma justamente para dar a conocer toda la producción que circula en educación y en arte nos vamos a ir ahora con Pimpau Tucumpá en vivo porque bueno vos hablaste de los shows y es bueno verlos en esa situación en esa convocatoria que es sin duda participativa y que transmite tanta alegría básicamente nos vamos entonces con el grupo Pimpau en vivo y a ustedes hasta la próxima semana hoy me despertó un colibrí susurrando las buenas nuevas que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda y el jacaranda luego brindará sus colores en primavera quiere que quiere quiere que quiere quiere que quiere quiere que quiere hoy me despertó un colibrí susurrando las buenas nuevas que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda vieja carna luego brindará sus colores en primavera quiere que quiere quiere que quiere quiere que quiere quiere que quiere y la mariposa no bueno eso ya no 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 Gracias.